Sí, te parece que recientemente tuvieron buenos resultados y sigue más todavía. Efectivamente, bueno, pues el día de hoy creo que es un claro ejemplo de la fortaleza en materia turística que tiene nuestra entidad, el reconocimiento del gobierno federal, del gobierno de la república, en otorgar estos tres nombramientos de pueblos mágicos a las ciudades de Orizaba, Cozcomatepec y Sosocolco, que se suman ya a los que ya existían. Recordaremos que recuperamos la categoría de pueblo mágico que había perdido Papantla. Pudimos lograr el reconocimiento de pueblo mágico para el municipio de Coatepec y hasta ahora, hasta hace unos días, el último que habíamos logrado era el reconocimiento como pueblo mágico al municipio de Jico. Tenemos más propuestas que estamos impulsando, municipios hermosos que reúnen las características, sin embargo, tenemos que todavía afinar algunos detalles para que puedan ser considerados dentro de esta categoría y seguir apuntalando lo que es una de nuestras fortalezas primordiales, que está generando una gran derrama económica y generación de miles de fuentes de empleo y de trabajo, que es la industria turística en nuestra entidad. Consolidar a Veracruz como el principal destino turístico nacional y cada vez más traer turistas de otras latitudes del planeta, turistas internacionales que vengan aquí a dejar sus recursos y a fortalecer nuestra economía. Hemos sido sede de encuentros internacionales como nunca antes. Recordaremos que el año pasado fuimos sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La primera vez que Veracruz es sede de un importante evento deportivo de corte internacional como el que celebramos. El año pasado fuimos sede de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. De igual manera nos situó como un lugar donde se pueden desarrollar y llevar a cabo este tipo de eventos donde mandatarios de diferentes naciones se concentran para analizar el futuro de sus países y de esta manera encontrar un espacio adecuado para esos encuentros, esas alianzas. Veracruz ha venido fortaleciéndose en este sentido y es para mí un gran orgullo, un gran honor como gobernador de esta entidad el seguir apuntalando este crecimiento y este desarrollo y seguir dándole a los municipios veracruzanos de mayores herramientas, de mayor infraestructura, de mayores elementos para poder ser reconocidos como lo que son Pueblos Mágicos. ¿Qué ha pasado con los recursos del Fondo Federal para el Instituto Veracruzano de la Mujer? ¿Qué dicen las ONG que desaparecieron? Ahí están y van a seguir estando. Son de 2014. El día de mañana se va a crear una dirección, se dice, una dirección a nivel de Estado. ¿Eh? En materia de derechos humanos... El día de mañana voy a presentar el programa estatal de derechos humanos. Mañana en punto de las 8 de la mañana presentaré un documento que va alineado precisamente con el Plan Nacional de Derechos Humanos y que tiene que ver también con muchas de las recomendaciones que hemos recibido por parte de organismos internacionales. Esto es con la finalidad de que Veracruz alinee todas sus políticas públicas a las nuevas legislaciones y sobre todo el tener instituciones que reconozcan los derechos fundamentales de las personas y que vayamos a la vanguardia en esta materia. Veracruz históricamente se ha caracterizado por ser un Estado que ha ido a la vanguardia legislativa y en este sentido no nos vamos a quedar atrás. Así que el día de mañana presentaré el programa estatal de derechos humanos. Más que una dirección, existe ya una Comisión Estatal de Derechos Humanos y es un órgano autónomo que tenemos que fortalecer aún más para darle todos los instrumentos y elementos para poder cumplir puntualmente su labor. Señor, ya en la licitación del informe de la juez, ¿qué resaltará Javier Norte de Ochoa durante todo este año? Yo te pido que te esperes mejor. Sí, señor, el 15 de noviembre te vas a enterar. Señor, sabemos que no es un tema privativo de Veracruz, pero ¿cómo está trabajando para reforzar la seguridad en todo el Estado? Bueno, lo he dicho, le hemos venido informando muy puntualmente a la sociedad, sobre todo en temas de coordinación con los tres niveles de gobierno, las autoridades federales, principalmente las Fuerzas Armadas, nuestro glorioso Ejército Mexicano, nuestra heroica Marina Armada de México, coordinadas con instituciones que hemos creado, instituciones nuevas, instituciones que ahora tienen una mayor fortaleza, que tienen mejor capacitación, que tienen mejores instrumentos, como lo es la Fuerza Civil de Veracruz, como lo es la Policía Estatal Acreditable, y de igual manera con autoridades municipales, como es el caso de aquí de Orizaba, con la Policía Municipal de Orizaba, para poderle dar a la sociedad y a la población mejores instrumentos de libertad, de desarrollo y de esparcimiento total. ¿Grobernador, hay acercamiento con las cámaras empresariales que nos están quejando por el agotismo? Sí, hay acercamiento, evidentemente. Hemos venido conversando y, bueno, en la exposición de motivos está muy claro que tenemos que homologar esta recaudación, este ingreso que recibe el Estado. Una de las principales críticas que hemos recibido en diferentes foros ha sido la baja recaudación local que tenemos, pero esto es derivado de los mecanismos que tenemos y que no hemos podido actualizar. Estados como Puebla, como el Distrito Federal, como Tabasco, como Nuevo León, entidades federativas como Quintana Roo, ya han hecho lo propio y son entidades federativas gobernadas por otros partidos también, porque esto no es un tema político. En Puebla gobierna el PAN, en el Distrito Federal y en Tabasco gobierna el PRD y en estados como el nuestro, que gobierna un partido en el cual milito orgullosamente, como es el PRI, pues ocupamos estos instrumentos y estas herramientas para fortalecer aún más las finanzas públicas de nuestra entidad. Desaparecimos la tenencia, un impuesto local. ¿Por qué lo hicimos? Porque independientemente de que una buena parte de los vehículos estaban exentos de poder pagar tenencia, como eran todos los vehículos que eran considerados como no lujosos, la mayoría de los automóviles de lujo los iban a emplacar a Puebla, los iban a emplacar a Morelos, los iban a emplacar a Tlaxcala y esto era una clara evasión fiscal, esto era un claro delito fiscal, porque viven en Veracruz, los usuarios de estos vehículos utilizan los servicios públicos de Veracruz e inclusive muchos de estos dueños de vehículos son los primeros en alzar su voz cuando existe algún reclamo social, pero no les gusta pagar impuestos en Veracruz y de algún lugar tienen que salir los recursos y tampoco me iba a erigir como un persecutor de este tema y entonces fue que decidimos desaparecer la tenencia para poder estar en las mismas condiciones que otras entidades federativas. Lo que hicimos sí fue incorporar experiencias de éxito que hay en otras entidades como es el caso de Puebla, aquí muy cerquita de Tabasco que es otro estado vecino nuestro en donde la tasa del impuesto a las remuneraciones por el trabajo, es decir, el impuesto a la nómina como comúnmente se le conoce, es de la tasa del 3%, una homologación que sirve para poder fortalecer nuestras finanzas públicas y ampliar la base grabable. No le pega a la gente más necesitada, al contrario, es una manera de poder dar una justa distribución de la riqueza ya que pagan quienes más tienen y va encaminada a fortalecer los recursos para destinarlos a quienes menos tienen, a quienes más necesitan. Por ello es que considero que es una manera adecuada para poder fortalecer las finanzas del Estado y poder cumplir con mejor oportunidad y puntualidad los compromisos y las obligaciones que tiene Veracruz. Sí, señor, en este momento, en este momento es completamente en vivo para Nova 92, pues es importante esta entrega de nombramientos que se habla de pueblos mágicos, ¿no?, para el Estado de Veracruz. Efectivamente, Martita, es un evento trascendental muy importante que nos da la oportunidad de subrayar la relevancia que tiene para nosotros el turismo para poder decirle al mundo entero que tenemos muy buenas noticias que dar, lo decía hace unos instantes en mi mensaje, son mucho más las buenas noticias que tenemos que dar en Veracruz que las que lamentablemente muchas veces se llevan la principal atención de los medios de comunicación. Estas son muy buenas noticias que podemos dar a conocer a la sociedad y que reflejan el esfuerzo que hemos venido haciendo las instituciones en fortalecer, en crecer, en desarrollar, en atraer más inversiones, en generar más fuentes de empleo y de ocupación porque el reconocimiento de la categoría de pueblo mágico que por cierto se le da solamente a muy pocos municipios del país, en este caso particular fueron solamente 28 municipios los que se reconocieron con esta categoría y de los cuales 3 son veracruzanos, es decir, tenemos más del 10% de los reconocimientos como pueblos mágicos que se otorgaron en este año 2015 en Veracruz. Este reconocimiento nos permite tener acceso a mayores recursos, a mayores programas, a mayor infraestructura, a mayores promociones que permitan precisamente atraer mejores inversiones y de esta manera generar más empleos, más espacio para más jóvenes que estudian y que egresan de las diferentes universidades y que pueden ahora encontrar fuentes de empleo bien remuneradas, con seguridad social y de esta manera generar progreso y prosperidad que es lo que hemos buscado desde el primer inicio de mi administración. Señor gobernador, bueno, desde aquí, desde mi eri pesado decía el alcalde de Orizaba, el gobernador Javier Duarte, si cumple y nos vemos en un año para consolidar pues este proyecto, verlo todo en una realidad. Bueno, ya cumplí, apoyé al presidente municipal de Orizaba quien me buscó para poder comprar este hermoso inmueble, lo apoyamos por supuesto y es un inmueble que entregamos a la ciudad de Orizaba y que estoy seguro va a ser utilizado de la mejor manera, este hermosísimo lugar que va a ser un punto de encuentro de la gran familia, no tan solo orizabeña, sino de todos aquellos que vengan a visitar esta orgullosa ciudad, la pluviosilla como se le conoce a Orizaba y que ahora va a tener mejores instalaciones, que va a tener mejores espacios para lograr una mayor integración de nuestra sociedad, ese es el objetivo y ese es el propósito del apoyo del gobernador de Veracruz para sus alcaldes, para su gente. ¿Cuándo se liberan los pagos a las becas, a los pensionados también, a ley 223? Hay varios que están pendientes, hay varios pagos. A ti te encanta trae manda, trae manda. La infraestructura para el poliforum, ¿cuándo sería iniciada, señor gobernador, la infraestructura para el poliforum que ya fue oficialmente nombrado? ¿Ya? ¿Ya el inmueble ya se adquirió? Pues eso es una pregunta para el alcalde. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.